un saludo la historia esta de Madrid pero han llorado como nunca por eso tengo que mencionarlo en este canal increíble obra que difícil es lograr lo que hizo el bichat dog aquí tres champions seguidas no es para todo el mundo vamos allá con eso bueno pipelas las cosas que nadie quería lograr la gente que pensaban que nuestro querido Guardiolita iba a meter dos champions seguidas junto con Haaland y los de Brink y todo al final se murieron en penales mira en Madrid no tuvo que robar en Madrid no tuvo no hubo un partido polémico es que la gente siempre está diciendo ok que partido polémico en Madrid Madrid gana su campeón tranquilo brother los otros son los que pechean igual Guardiolita tenía que ensayar los penales y meter golitos pero que difícil fue meter 2016 que ya venían con la 14 14, 16, 17, 18 seguidas vamos a ver ahora para la gente que siempre hablamos que si en Madrid mejor sin Cristiano ahí tenemos los datos para que la gente vea quién fue en Madrid sin Cristiano vamos para arriba y se acabó el récord de victoria nuestro querido Rodri perdió el último partido el récord de invicto que diga y miren estos tres pelagatos brother el desastre que hicieron en la Champions League Cancelo cometió un penalti sacaron amarilla partidos pésimos Rubén Díaz fue el mejorcito de los tres este chamaco que venía bien Bernardo Silva viene y falla un penalti pero de los peores que se han tirado en la Champions League a medio al portero como un pelagato más de esta vida increíble lo que tenemos que aguantar para la Euro es decir que el super mega Portugal va con un equipazo así fue el penalti de Rudy en la final increíble escenas increíbles seguimos ahora vamos para para que ustedes vean como la princesa mundial no sabe nada de deporte ahí viene el pelagato este que se hace el loco de CBC Sport de la de Paramount Plus como se llame esta gente mira la 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 probabilidad de ganar de estos pelagatos estos tajos son muy chistes brother Arsenal Bayern Arsenal Bayern Arsenal Arsenal Bayern Real Madrid Manchester City Just Man City Manchester City ya por ahí va pésimo dice que Arsenal y Manchester City va a pasar la parte súper pesado diciéndolo burlándose Atletico Dortmund Atletico Atletico PSG Barça sorry Kylian I'm going with Barça 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 Bayern brother esta gente nacieron para ser y lo más bonito que siguen en su periodismo y siguen en su periodismo y siguen en su periodismo haciendo unas mierdas increíbles brother en su periodismo miren quien se encontró con Speed el señor Rudi Beto el hombre prácticamente partido grande nuestro querido Rudi Beto ahí están los tres pelagatos sufriendo por la derrota en Champions Xavi uno de Xavi es una falta de respeto y los Arteta con su equipo lleno de pecho frío no va a ganar premio no va a ganar nada brother este año como se nos ha quedado al día como se nos ha quedado al día mira Cristiano tomando su batidito y siento todo está bien como se nos ha quedado hasta la semana la semana se queda humillación de Dembélé y el Barça a Xavi y nos burlamos de Messi eliminación de Cholo Simeone a Solético de Madrid y nos burlamos de Tenjampo que Sancho fue del Borussia Dortmund al Aguilar le meten 4 y pierden 4 a 2 si los árbitros lloran increíble le quitan un partido de suspensión a bicho aparentemente y en Madrid a semi eliminado eliminando a Guardiola que semanita más bonita y más sabrosa y aquí está el comunicado de la Nazar que vamos a verlo más tarde porque está en español mira lo que decían los periodistas pero primero vamos por los comunicados dice el comunicado de prensa de la Nazar hoy la dirección del club de Nazar envió una carta oficial a la Liga Profesional Saldí solicitando que la asociación mantenga sus posiciones anteriores a lo largo de la temporada con respecto a la solicitud de aplazamiento de partidos y confirmando en ella que solicitud de la Nazar de exponer un partido en primer equipo contra nuestro hermano de Letifa que se celebró el 14 de agosto había sido rechazado anteriormente en Danmán pero fue precedido por el encuentro del equipo a una costosa misión en el extranjero el que presentó el país a la final de la Copa Reyes and Man Champions Cup esa el 12 de agosto en Taif citando como excusa la adoptación del calendario de la temporada con numerosas canales internacionales el equipo se había obligado a descansar a varios de sus jugadores y otros participaron sin estar listos luego de un partido final que duró más de 120 minutos lo que atribuyó la pérdida de 3 puntos tarea de inicio de carrera de la liga aunque rechazó en el momento violaba la cláusula 4 artículo tan bravo para decirlo así porque estos pelagatos le pidieron a la liga vieja esta que cambiara el maldito partido contra la letifa que nos costó la temporada prácticamente y estos pelagatos dijeron tienen que tener la solicitud de letifa buscar la solicitud de letifa y que dijeron los pelagatos pues no te lo cambiamos pero el otro día el águilar dijo oye hace falta que nos cambien el partido el ajalí dijo no me cambien ni mierda que yo no quiero que me cambien nada quiero coger descansado y quiero coger to roto a esta gente que hizo la liga cambió el partido porque si y que se ganó mi hermano un comunicado de los tres equipos brother el al nazar el el etija que se puso bravo y el al jalil los tres equipos del fondo de invención menos uno por supuesto el águilar están tirándole a la rueda a la mierda de basura pero es que nosotros no somos los que nos estamos dando cuenta ya los clubes lo están haciendo con un comunicado oficial la liga está adulterada y corrupta completamente brother completamente no hay nada que hacer eso que cojanse la gilada la vía ganen la liga asquerosa ahora pierden la champions me alegro mucho que han perdido el otro día increíble aquí tenemos los periodistas mi hermano mira lo que decían el madrid va a perder entre 4 y 5 a 0 yo creo que el barça va a ganar 1-0 y el madrid va a perder otra vez 4-0 yo creo que el barça va a ganar por 3-1 y el madrid va a perder también por 3-1 3-0 para el barcelona 4-0 para el city cristian 2-2 el barça pasa la eliminatoria y 4-2 para el city nos vamos al 10 del barça a miguel ángel ruiz tu pronóstico manda mierda estos pelagatos creo que el barça empata 1 y el real madrid pierde 3-1 3-1 sergio gonzález del sergio gonzález show tu pronóstico 2-0 gana el barça Edmond Fick 3-0 gana el manchester city a real madrid en estijado increíble sin palabras sin palabras seguimos con los pelagatos esto cristiano ronaldo es que no que se evoca siempre son los top siempre son los mismos equipos bayern Manchester City y real madrid no hay más no sé creo que esos 3 serán las finales yo creo que esos 3 van a ser y aceptó 2-1 2-3 2-3 increíble Casemiro admite que desde que se mudó a Inglaterra padece insomnio y esto le ha afectado a su rendimiento madre mía mire 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 video semana dura semana complicada porque y después hay que ver lo que era antes mira la cara la sexta no quiero el Madrid jugar de afuera el Madrid remontando en penaltis incluso como lo cuquea la 15ª más cerca odio el fútbol tío ¿por qué? te ha quitado la ilusión ya está tío cojo de mochilita bueno pero el domingo clásico hay liga ¿no? clásico a la liga a la Champions me voy tío salí a donde está de aquí de Santera 3 ¿dónde se sale tío? todo recto bueno voy a estar un tiempo si después no me vais a ver un tiempo ánimo Jota ánimo madre de Dios hermoso qué bonito como decía un día y día uno no es lo mismo que un día y día uno grande nuestro querido Bichat Doggy corriendo por la vida mira la mujer la mujer de CBS Sport la mujer de CBS Sport Arsenal Manchester City contra Madrid Atlético Atlético al domingo Barcelona a PSG Barcelona pasa Manchester City Manchester City la final soñada de los culeros y Champions Manchester City todos están alegres papá son muy basureros ustedes no saben lo que es la grandeza de Madrid vamos a hablar de Madrid las últimas que veo mucha gente en Madrid sin Cristiano en Madrid las últimas 14 Champions con Cristiano y sin Cristiano semifinales con Cristiano semifinales con Cristiano semifinales sin Cristiano tres semifinales seguidas campeones de Champions con Cristiano semifinal con Cristiano después champion 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 tres seguidas se fue Cristiano bajón histórico en octava final se queda en Madrid sin Cristiano bajón histórico de nuevo en octava final se queda en Madrid sin Cristiano y después tercer año semifinales de nuevo tres años pasaron nada más que se fue Cristiano tres semifinales sin Cristiano ya después vuelven campeón en Madrid sin Cristiano semifinales semifinales ya aquí coge su rumbo el Real Madrid porque es un club grande que hace las cosas bien a partir de aquí campeones y semifinales a partir de aquí se pasó dos años eliminado a Champions uno prácticamente que jugó bien con Zidane y un equipo bastante flojo y aquí campeón de Champions y dos veces semifinales hasta ahora es lo que hay así es Madrid pero para que vean el bajón que metió en Madrid sin Cristiano en octava de final de nuevo es que fue increíble el bajón y a mí la pelada todo este desde que se dejó Barcelona Pez Guardiola solamente ha ganado una Champions 13, 14, 15, 16 parece que Messi estaba cargando a Pez Guardiola y vengo y una retratada pero histórica Messi sin Guardiola tiene una Champions en 13 años en el 11-12 caos 12-13 caos 13-14 caos campeón 14-15 con Neymar y Suárez 15-16 caos 16-17 caos empezaron las humillaciones 18-19 19-20 20-21 21-22 en Francia 22-23 y en Ambuguesa 23-24 brother es que hablan mierda los chamacos Messi son mierderos son mierderos 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 madre mía hoy es cumpleaños de Bela que el cristiano pone un pocito un día triste y alegre para Cristiano Ronaldo hoy como dice un comentario de un chamaco tiene una un ángel en el cielo que es ángel y tiene un ángel en la tierra grande nuestro querido aquí le pone la felicidad de Cristiano felicidad mi amor le llamamos Ángel y Bela ángel y Bela pone ángel no se olvida de ángel y Bela de mar pobrecito de mar el bicho pero bueno ahí tiene Cristiano Ronaldo su posito bien bonito está entrenando tranquilamente hoy pone su posito y debe estar un día agridulce para Cristiano y Georgina y una foto emblemática de los bichardoki aquí con la campesina nueva de Portugal posando para la foto quien es este pelagato le está tocando a Cristiano dice voy a tocar al bicho a ver si es real que es que tiene un aura este chamato la cara fucking cara del fútbol la fucking cara del fútbol mientras tanto periódico Estados Unidos los clubes saudí se unen con Cristiano y su equipo al nasal contra el águilar debido a su dominio sobre el arbitraje y saudí el litiga después de posponer un partido contra el ajalil se unen todos contra los pelagatos ahí está el bicho entrenando en el día de hoy tranquilo con su peinado bien bonito y bien sabroso en gongo también el bicho tenemos aquí ready para mañana partido que no va a jugar el bicho aparentemente y un día como hoy Cristiano Ronaldo eliminó a Baez bien bonito y bien sabroso miren esto a mí me agota porque les fastidia mucho antes del partido claro que les fastidia porque ellos que son el gran equipo de las champions están a punto de caer eliminados en cuartos mientras ven que nosotros estamos a punto de pasar así y esto es lo que ellos no tenían previsto para nada y no habrían cosechado un empate si no es por dos rebotes hay que decirlo todo porque hubieron dos rebotes o no hubieron dos rebotes ellos se han reído mucho y se lo han pasado muy bien este año y se han imaginado el final de temporada que ahora están viendo que va a ser otra cosa otra y por eso están como si que van al campo del Mallorca vamos a ver que pasa nosotros vamos al campo hay liga podemos poner a 5 vamos al Bernardo pero brother Dios mío los culenos no sirven brother este es tutorial como ser un culé tutorial como ser un culé estos son 12 minutos de Ayotayoti llorando brother 12 minutos de Ayotayoti que no lo vamos a ver aquí está Vinicius Junior con Cristiano de fondo bien grande Vinicius ahí entrenando como un caballo ya es Vinicius aquí pone en la palista los más inmobiliadores de la historia Mbappé llegó a 48 pató a 16 entre Nielsenko y superó a Eusebio de que es Lata en Virajimov y también que está empatado y con un gol más y Stefano Henry se puede meter fácil esta temporada por arriba de Titia Henry le toman miro yo no creo que ella y arriba de todo viene a estar nada más y nada menos Kirby Chardoki partiendo las 140 goles nadie va a llegar ahí arriba nobody nobody y Edu Bahir va a entrevistar a ¿cómo estáis? ¿qué es el ADN Real Madrid? una leyenda del Real Madrid un mito uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol Casemiro me alegro me alegro bien vamos a entenderlo hoy a ver lo que va a pasar con Casemiro mientras tanto lo que ha pasado en el Barça sí, atención el Vector y el Barça que un doban dice era mejor dejarle al mano a mano al portero era mejor de meterle un gol dejarnos con 10 tan temprano en el juego acaba con tu equipo prefiero guardarme mi opinión dice Araujo de sus palabras para mí yo tengo código y valor está activado y este era Speed este era el show Speed cuando Messi ganó la última Champions madre mía como ha crecido Speed Brothers increíble y atención lo que pasa en el mundo última hora el juez que intruye el caso de Ball Off y el de Negreira recibe un falso paquete bomba en los juzgados brother esto yo no entiendo esto parece una serie de Netflix brother esto de Negreira parece una serie de Netflix brother madre mía madre mía San Cristóbal Colón pues bueno eso es lo que hay por el momento vamos a ver el Bichat Dock y si juega mañana que dice Pelagato este Kylian Mbappé tuvo algunas palabras coño se me fue Kylian Mbappé decisión en Real Madrid no duda está esperando para firmar dice Fabricio Romano que más tenemos que más tenemos mira que bonitas las medallas estas brother UEFA Madrid League que buena foto brother aquí tenemos Mbappé zoanfen soanfen zoanfen 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 son que más tenemos Lucas Vásquez soanfen zoanfen zoanfen la liga esta no la basta ver nada dejad que se vaya cristiano la liga vieja esta dejad que se vaya cristiano pero bueno mi gente tenemos al Bichat Dock y ya a Rery vamos el Altamimi a ver al IBA komt si puso algo, porque Alí Bava es que más es como que yo no se llama Alí Bava, se llama Alí Alí Alabdala, Alí Alabdala ahí se pone algo del Bichardoki, no pone nada del Bichardoki, solo puso esto, y Altamimi fue el último que puso algo del Bichardoki, tranquilo, bonito y sabroso, vamos a ver la gente de Goat que más han puesto, Goat World lo único que han puesto es al final, esto hace dos horas, que dicen, le despiste de confirmación de la ausencia del próximo partido, la leyenda seguirá trabajando sin interrumpir su pampara en entrenamiento, el Bichardoki va a seguir entrenando a muerte, así que hermanos, vayan a Proyecichok, en Proyecichok está todo lo que te hace falta dice Ferinardo, que la pampara se viene dulce una vez por todas, aquí tenemos capital toda de Proyecichok, bien bonita y sabrosa, tenemos un tenemos aquí también un sorteo para las pelagatos vayan a Twitter, a Instagram, este sorteo va a ser en Instagram, donde pueda controlar más la pampara, y aquí tenemos un sorteo bien bonito y sabroso, participa, sorteo es seguir la cuenta tripillo, la de Proyecichok oficial, en Instagram, etiqueta dos amiguitos tuyos que ama a Madrid, a CR7, bien bonita y sabroso, participa en el sorteo, y aquí abajo vamos a estar bien bonita y sabroso, que todo el mundo siga las cuentas de Proyecichok y Ariel y Pillo, o el cobre y el Pillo, o sea de 12% de descuento en estas capasitas bien bonitas de la Euro, para que todo el mundo se sienta bien bonito y sabroso en Hongo, y también tienen aquí internacional, la Real Madrid para que te compre la capital de Madrid, que le ganó al City para que la gente sepa cuál es el voltaje, esta mira, la que usaron a él, esta de aquí al lado no sé si la están viendo, esta la tienen aquí bien bonita y bien sabroso, así que hermano, tú sabes, que hoy es el video de este punto de descuento, descuento la poca esta mañana de dulce que nunca, dale like, suscríbete, compártete, basta en redes sociales, entre Facebook y Twitter, cualquier bombazo seguimos, momento y ponemos el Swampen, Swampen un aplauso para ti todos los pelados, que te coge el perro pero ampliado, ampliado, ¿cachai? y el antiguo, siento el